A mi prima la Ruperta El santo se le ha volteado Ya no consigue marido Por atarte lado a lado A mi prima la Ruperta El santo se le ha volteado Ya no consigue marido Por atarte lado a lado Ay Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Óyeme Ruperta ya te has quedado Ruperta ya se ha quedado Mírala Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Óyeme Ruperta ya te has quedado Ruperta ya se ha quedado Arcandio que la quería Soñaba con su querer Chinchino la perseguía Para hacerla su mujer Arcandio que la quería Soñaba con su querer Chinchino la perseguía Para hacerla su mujer Ruperta, Ruperta ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ay, qué negra tan coqueta Con todo el mundo ha cargao Los cambia como pañuelo Ninguno la ha conformao Ay, qué negra tan coqueta Con todo el mundo ha cargao Los cambia como pañuelo Ninguno la ha conformao Ay, Ruperta, ya se ha quedao Ruperta, ya se ha quedao Óyeme, Ruperta, ya te has quedao Ruperta, ya se ha quedao Ya se ha quedao, ya te has quedao Ruperta, ya se ha quedao Óyeme, Ruperta, ya te has quedao Ruperta, ya ¡Eso! Me tiraste en poqueta Mi jugo da tu forma A mi prima la Ruperta El santo se le ha volteado, volteado, Ruperta Y tú no la conformas Solita te has quedado por andar de lado en lado ¡Eso! ¡La conformas! ¿Conformados de qué? ¡La conformas! ¡Ay, Ruperta! ¿Quién? ¿Yo? ¡La conformas! Te lo dije, Caterin Cuadros ¡Sí! ¡Ruperta! ¡Gracias!